Día número 23 Oración por su camino Amado hermano, acompáñame en oración y juntos oremos por su camino. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le has dado al caminante dirigir sus propios pasos. Jeremías 10.23 Por lo tanto, Señor, oro para que tú dirijas los pasos de mi esposa. Guíala en tu luz. Enséñale tus caminos para que ella camine en tu verdad. Oro para que tenga un caminar más profundo contigo y un hambre por tu palabra que aumente siempre. Que tu presencia sea como una delicia que ella jamás deje de anhelar. Guíala por tu camino y que confíese rápidamente cuando se aleja de él. Revelale cualquier pecado escondido que le impida caminar con rectitud delante de ti. Que experimente un arrepentimiento profundo cuando no vive en obediencia a tus leyes. Crea en ella un corazón limpio y renueva la firmeza de su espíritu. No la alejes de tu presencia ni le quites tu espíritu santo. Salmo 51.10.11 Señor, tu palabra dice que aquellos que caminan según la carne no te pueden complacer. Romanos 8.8 Por lo tanto, oro para que tú permitas a, es indispensable amado hermano que usted mencione el nombre de su esposa. Caminar en el espíritu y no en la carne y de esa forma mantenerse lejos del camino de la violencia. Salmo 17.4 Al caminar en el espíritu, que lleve el fruto del espíritu, el cual es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5.22.23 Manténla en el camino de la santidad, para que su andar se integre a cada parte de su vida. A continuación, te daré herramientas de poder que provienen de la palabra de Dios. Que vivan de una manera digna, del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Efesios 4.1-2 Sólo el que procede con justicia y habla con rectitud. El que rechaza la ganancia de la extorsión, y se sacude las manos para no aceptar soborno. El que no presta oído a las conjuras de asesinatos, y cierra los ojos para no contemplar el mal. Ese tal morará en las alturas, tendrá como refugio una fortaleza de rocas. Se le proveerá pan, y no le faltará el agua. Isaías 33.15-16 Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Segunda de Corintios 7.1 ¿Quién, Señor? ¿Quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Sólo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón, dice la verdad. Salmo 15.1-2 Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Sólo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Salmo 101.6 El camino de la persona es la manera en que hace su viaje por la vida. Su dirección, su enfoque, los pasos que toma. Cada día se escoge un camino. Uno lo llevará hacia adelante. Todos los demás lo llevarán hacia atrás. El camino que se toma afecta todo aspecto de su ser, como se desenvuelve con otras personas, como trata a su familia, como las personas lo ven, incluso como luce. He visto a personas poco atractivas, desde cualquier punto de vista, cambiar de forma radical al aprender a caminar con el Espíritu de Dios. Al ser impresa la imagen de Dios en ellas, desarrollaron riquezas de alma, pureza gloriosa y confianza interna de saber hacia dónde se dirigían. Esto les dio fortaleza y un sentido de propósito que no solo es atractivo y atrayente, es magnético. La Biblia revela mucho acerca de la clase de camino que debemos de tener. Hemos de caminar con moral correcta, porque el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Salmo 84.11 Hemos de caminar sin falta, porque el que es honrado se mantendrá a salvo. Proverbios 28.18 Hemos de caminar con consejero, de Dios. ¿Por qué? Porque dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Salmo 1.1 Hemos de caminar en la obediencia, porque dichoso todos los que le temen al Señor, los que van por sus caminos. Salmo 128.1 Hemos de caminar con personas de sabiduría, porque el que con sabios anda, sabio se vuelve. Proverbios 13.20 Hemos de caminar con integridad, porque quien se conduce con integridad anda seguro. Proverbio 10.9 Más que todo, hemos de andar un camino de santidad. ¿Habrá ahí una calzada que será llamada camino de santidad? No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Isaías 35.8 La mejor parte de caminar el camino de santidad es que si uno termina haciendo algo tonto, errado o necio, no seremos lanzados del camino. Déjame contarte una historia. Bernardo, el esposo de Débora, es un hombre de Dios que no sería considerado un hombre necio. Sin embargo, por impulso hizo una inversión de una suma de dinero bastante considerable, que en definitiva probó ser algo muy disparatado. Todo aquel dinero se perdió, y más, porque tuvo como resultado muchos gastos que se añadieron. Este asunto pudo haber destruido su economía, y es posible que hasta la salud de ellos y su matrimonio. Pero puesto que Bernardo camina ante el Señor con una obediencia y santidad sólida, fueron perdonados. El hecho fue que él se adelantó a correr por el camino, y como un necio no esperó la dirección de Dios, se involucró en un problema. Pero este problema no fue para su destrucción. Jesús dijo que sólo hay una manera de andar en el camino correcto, una puerta por donde entrar. Yo soy el camino, dice él. Juan 14, 6 El camino a la destrucción es ancho y espacioso, y muchos escogen ir por este rumbo. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7, 14 Ora Por favor, ora, para que tu esposa la encuentre y sea guiada por el Espíritu Santo de Dios, para que se mantenga en el camino. Tenga fe, fe en la palabra de Dios, un corazón para la obediencia y un arrepentimiento profundo para cualquier acción que ella tome que no sea la voluntad de Dios para su vida. La fe, la fe y la obediencia la pondrán sobre el camino de santidad, el caminar en el Espíritu y no en la carne la mantendrán ahí. Dios desea que todo paso de tu esposa sea guiado por él. Gálatas 5, 25 Para que pueda caminar con él y crecer a la imagen de él. Una mujer que camina con Dios es una mujer muy anhelada. Si este video te ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba, comparte con tus familiares y amigos, presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal, activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal, Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí.